¡Muy bien! ¡Vamos a probarlo! ¡La seguridad es lo primero! ¡Ok! ¡En realidad funciona! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Probémoslo! ¡Allá vamos! ¡Entonces comencemos! ¡Allá vamos! ¡El momento de la verdad! ¿De acuerdo? ¡Allá vamos! ¡Ahora puedes llevar tus patatas! ¿No está mal? ¡El helicóptero listo! ¡Santas vacas! ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Otro globo ¿Qué? Mira eso, realmente funciona Tenemos esta hoja Y vamos a probarla Ok, vamos a ver Ahora no está afilado Intentemos romper esto Ok Muy bien, ahora el momento de la verdad Allá vamos Realmente funciona Y es una hoja muy útil De ninguna manera Pero necesitamos probarlo La seguridad es lo primero Supongo que lo hicimos en unos 20 minutos Mira esto Más o menos funcionó Pero no sé ¿Vale la pena? Déjenos saber en los comentarios Conseguimos este dispositivo Y vamos a probarlo La seguridad primero Vamos a asegurar esto aquí Prueba de peso ¿Puede soportarlo? Bastante fuerte Mira, solo asegúralo aquí Bien El momento de la verdad Vaya En realidad funciona bastante bien Y así es como se lava el dinero Una papa Y aquí está el problema Hagámoslo Hagámoslo Bien El momento de la verdad Espera ¿Qué? Mira esto Realmente funciona Mira ¡Guau! Definitivamente vale la pena Tenemos nuestro dispositivo Vamos a sumergirlo Y ahora solo necesitamos Encontrar un voluntario ¿Listo Archie? Sí Pero no toques mi bigote Está bien Oh ¿Está demasiado caliente? Es caliente al principio Tenía miedo de este calor ¡Uno! ¡Ah! ¡Oh! Salieron ¡Oh, caramba! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, espera, espera! ¿Fue realmente doloroso? Eso fue mucho Funciona Ahora puede pasar mucho aire Por mi nariz Vamos a prenderle fuego ¿Listo? ¿Lo ves? Dios mío, funciona A veces Cree lo que ves en línea Así que vamos a darle la vuelta Y a pincharlo con una cuchara La tapa ¡Oh! ¿Viste eso? ¡Y va a funcionar! ¡Oh! Tan simple como eso Usando solo una cuchara ¿Listo para un poco de ASMR? Aquí tenemos nuestra cámara 360 ¡Vamos a por ello! ¡Oh! ¡Eso fue divertido! ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberíamos hacer más videos? ¿Te gusta este tipo de ASMR o no? Déjame saber en los comentarios de abajo Si le haces un agujero en el medio Bueno chicos, tenemos nuestro limón Así que vamos a intentarlo Y ver cuánta cantidad de jugo sale con esta técnica Y ahora, exprimámoslo y veamos cuánto jugo saldrá ¿Viste eso? Eso fue increíble ¿Qué tan increíble es eso? Conseguimos este dispositivo y vamos a probarlo Bien, el momento de la verdad Ok, estoy en esta posición Pero esta cosa da miedo de verdad Muy bien, hagamos el frente Wow, realmente funciona Estoy un poco mareado Ten cuidado al intentarlo Pero ahora lo sabes Aquí está el dispositivo Hagamos una prueba Muy bien ¿Qué? Cambiemos a otro Ok, ok Hizo algo del trabajo ¿Qué tal si ahora usamos el rojo? Ah, vamos Supongo que es el máximo Oh, funcionó En una combinación de dos ¡Vamos! Wow Quiero decir Veamos Otra vez Entonces chicos Puedo decir oficialmente Que en cierto modo funciona Pero hay muchas Mejores maneras De pelar tus cables Conseguimos este dispositivo Y vamos a ponerlo a prueba Eso es bastante fácil Wow Entonces probé esto En diferentes escenarios Y de hecho funciona Así que está aprobado ¡Santas vacas! ¡Tenemos que probarlo! Ahora El momento de la verdad Wow Mira esto Mira eso De hecho está brillando Dios mío Se está volviendo más brillante Oh Oh Wow Mira esto ¡Funciona! Oh Wow Y eso es todo Lo quemamos por completo Pero Podemos decir oficialmente Que funciona El momento de la verdad Probamos todos los rodillos Que tenemos ¿Por qué simplemente no hacer esto? Santas vacas Tenemos que probarlo Tomemos esto Muy bien Muy bien El momento de la verdad Wow Empieza a succionar Miren esto Miren esto chicos De hecho funciona Ahora lo sabes Ahora lo sabes Así que vamos a hacer